Creo que es en la página 121, donde dice A mí me ha tocado vivir en los tiempos más calamitosos y sufrir en muchas ocasiones las consecuencias de guerras, revoluciones tan tremendas, perdiendo en ello no un capital, sino varios capitales. Capitales que había formado, trabajando con la más estricta honradez y buena fe. Este incidente habla del carácter de este personaje, porque de 1838 en que nace, y que es cuando España reconoce la independencia de México apenas, empieza un cambio político en el país muy importante. Pasamos del sistema de la República Federal a la República Central. Y de 1838 a la invasión norteamericana, tuvimos cualquier cantidad de golpes de Estado, asomadas, revoluciones, cambios de gobierno, de tal manera que México no tenía presidentes que duraran más de un año, secretarios de hacienda que duraban dos meses y medio, secretarios de interior, de gobernación que duraban un mes y medio. Había una especie de caos económico, político y social. No había una economía definida, el gobierno vivía de los préstamos de las aduanas. Todos los ingresos del Estado estaban comprometidos con el pago de la deuda en cada una de las aduanas. De manera que la vida económica de México prácticamente no existía. Entonces tenemos de pronto que pasamos de la República Federal a la Central. Y luego pasamos a una dictadura. Y luego pasamos a un pleito entre liberales y conservadores. Y don Jesús lo registra con una sensibilidad extraordinaria. No tomó partido. Era un hombre extraordinariamente sensato. Sabía valorar a las gentes, sabía evaluarlas, sabía exactamente quién, en quién podía confiar y en quién no. Era un tipo que a mí me impresionó de una manera extraordinaria. Entonces pasamos, por lo que decía Gregorio, a la invasión de Estados Unidos, en la que él apenas tenía entre 10 y 13 años. Pero no fue insensible, porque era un cuate, a mis respetos, demasiado entregado a lo que hacía y demasiado registraba cada detalle de lo que pasaba en su entorno. En las crónicas de esos viajes que recordaba Gregorio a Matamoros, que fue uno de los primeros que hizo, Ustedes pueden hasta sentirse montados en un caballo X, cuánto se pagaba, cuánto tardaba, si llovía, los bordos, las dificultades, las asocianzas de los indios, de los maleantes, de los altacaminos. Y cómo él iba, en realidad, escribiendo desde el terreno hasta las personas. Y cómo tenía esa extraña y extraordinaria habilidad de tener la fuerza interior que le permitía ir a su destino. Ese era su destino, ese era su objetivo, e iba a llegar a él. Y nada ni nadie lo iba a detener. Y lo lograba. De manera que cuando llega a Matamoros, iba a aprender el comercio, porque aquí en Monterrey, su padre le dijo, pues ya lo superaste, no vas a aprender más, tienes que ir a otra parte. Entonces, si supera esta parte yéndose a Matamoros, que estamos en plena guerra de la invasión, le toca también la invasión francesa. Y aquí hablamos ya de habilidad y la capacidad de negociación. Él andaba con los invasores franceses, tranquilamente, sin broncas. Y además de esta guerra externa, como también lo recordaba Gregorio, tenía la guerra interna del traidor Vidaurri, como él lo llamaba. Y también supo, pues, cómo enfrentarse a él. Si ustedes ven, estamos hablando de un siglo muy convulsivo, que empieza con esta enorme agitación política, económica y social, hasta que triunfan los liberales con Juárez, y luego empieza una calma con Porfirio Díaz, en donde él empieza a hacer su fortuna. Bien, pues estos cambios de gobierno tampoco le inquietaron, porque a él no le interesaba el gobierno. Esto de que le dijeran que están peleando por religión y fueros, le parecía absurdo. Y no solamente le parecía absurdo, le parecía innecesario, porque estos conservadores de Miramón, como le decía él, jefe de los mochos, como también lo dice en su libro, pues llevó una guerra de tres años en la que México se desgastó mucho. Y él decía, unos defendían la Constitución, los liberales, y otros querían que no hubiera la Constitución liberal de 1857. Dice don Jesús, el ejército era casi todo conservador, encabezado por generales hábiles y valientes, entre ellos Miramón, Mejía, Osoyo, pero además contaban su rayo con el dinero del clero, y él agrega que era inagotable. Contaban también con el fanatismo y la ignorancia de nuestro pueblo bajo. De manera que él consideraba que era muy difícil ganar a esta estructura. Y por otra parte, decía, estaban los liberales, los que encabezaban Juárez, Leopoldequejada, Legoyado, generales que eran muy distinguidos y amigos ya de él, como el general Zaragoza, González Ortega, Corona, y tantos más que por fin alcanzaron el triunfo más completo. Y luego, si esa guerra lo distraía en sus negocios, que era su objetivo, más lo distraía la guerra interna, la que él ubica en Vidauri. Este famoso liberal, como lo califica, que de alguna manera, siendo defensor del gobierno legítimo, de Comfort, de pronto se convierte en su enemigo y se transforma en un déspota insufrible, dice él, traicionando al gobierno del centro. En consecuencia, para su objetivo, todo esto provocaba un desorden absoluto. Y su actividad comercial no la podía avanzar en virtud de la inseguridad que había y que provocaba los ejércitos que se movían de un lado a otro y que, por supuesto, se los encontraban en el camino cuando intentaban comerciar. De manera que superó la invasión norteamericana y superó también la francesa. Sobrevivió a ambas sin sacrificar ni su personalidad, ni su carácter, ni su ideología, ni su forma de ser, ni su forma de actuar, ni su objetivo más importante era ser un empresario dedicado al comercio. No había nada que lo detuviera. No lo hizo, lo heredó de su padre, que en el libro lo hace de una manera tan romántica, tan humana, tan extraordinaria, para mi manera de pensar, que no deja más que el reconocimiento de un ser humano agradecido con la vida y con sus padres. Porque el padre trabajaba en una cosa que se llamaba Coscomorama, si ustedes saben que es, me lo dicen después. Pero, busqué un ministro del siglo XIX, es una empresa donde sin duda se dedicaban al cuidado de lentes muy finos de aumento, microscopios, telescopios, arreglaba las vistas, dice él, y las lámparas. Entonces, si este espíritu empresarial lo vio a su papá, cuando de pronto, él decidió crear una especie de fábrica de cigarros, vamos a hablar de un niño, entonces recogía las colillas de los cigarros, las machichas, como decimos nosotros ahora, los residuos de los puros deshojados, y los iba acomodando en una cajita, y después él mismo los enrollaba y los vendía como cigarros. Si este no es un espíritu de comerciante, ya no sé qué es. Pero a su padre le engondraba todas las virtudes. Por ejemplo, un día decidió crear un carruaje con ruedas pesadas, y todo era demasiado tosco, pero el padre lo echó a andar y lo trajo ahí por lo que vive en la Plaza Zaragoza y lo puso, y lo usó como taxi. De hecho, fue el primer taxista que tuvimos aquí en Monterrey, y para mí, pues, en todo caso, era el primer cuate que hizo la industria urbana del transporte, también acá. Y no era solo eso, lo que se pudiese vender, lo hacía. Yeso, yeso, ¿qué hacemos con el yeso? Figuritas. Y empezaban a hacer figuritas de todo tipo, caballos, monas, y luego la familia los pintaba, y él participaba, por supuesto, en eso. Y luego a venderlo. Luego a una panadería. No había cosa que pasara por su cabeza que no lo intentara. Tenían una labor de maíz, y él se metía a desgranar, por supuesto, y a todo lo que fuera necesario, la vaca, ordeñar la carne. Todos, todos, todo hacían, esa era la vida en la que estaba. Un buen día se le ocurrió criar palomas, en casi todos sus negocios, no tuvo mucho éxito. de las palomas de Consuela, diciendo, bueno, por lo menos tenía palomas para comer, y se las echaban, y es que no, intentó un colmenar, ¿qué estás haciendo buscando colmenas? Y andaban las bardas buscando, ¿dónde andaban las abejas para llevar? Hasta que de pronto puso un tendajo, se me interesó, y dijo, yo tengo que comprar un tendajo, tener mis abarrotes, poner mi empresa, y aquí empieza el gran despegue con la, el escepticismo de quienes le permitieron tener el tendajo. Pero se asoció con los Zambrano, y con los, ahorita me acuerdo de los otros personajes, que eran sus socios. El que trabajaba ahí era él. Nosotros yo creo que lo disfrutaban mucho, porque salía de pronto aquí a Santiago, a Allende, seguía, hacía el recorrido, vendía y compraba, y de pronto se llevaban mil pesos, después dos mil pesos, en la tercera o cuarta llevaba tres mil, y vendía, y traía además piloncillo, y empezaba a almacenarlos, para después cuando vinieran los trenes de caballos, venderlo y venderlo bien, empezaba a hacer su dinerito poco a poco, pero siempre lo repartía, con una lealtad impresionante, con sus socios, en partes iguales, con la que no había forma, de que ahí se cometiera, alguna cosa extraña. Este espíritu empresarial, lo acompañaría toda su vida. Esto es aquí en Monterrey, pero llegó a ser tan apasionado de su trabajo, que no había un pueblo, en todo el noreste, que no lo conociera, que no le confiara, que no le prestara, que no lo albergara en su casa, que no lo sintiera amigo, y que no supiera que él, iba a responderles siempre, con la misma lealtad, con que ellos lo recibían. Cuando se fue a Matamoros, empezó a aprender cosas distintas, porque luego la gente no es igual a la de Monterrey, que la de Matamoros. Entonces salió con su ancheta, ustedes saben lo que es una ancheta, ¿no? Pásame esa ancheta, donde está la ancheta. Pues en esa época la ancheta, era la mercancía que no iba a llevar a la meta. Entonces cada vez la ancheta se hacía más grande, y cada vez la ancheta, ya porque había un solo carruaje, sino en dos, en tres, en cuatro, y empezaba a organizar sus... de manera que poco a poco empezó él a aumentar sus ingresos. Las anchetas, por cierto, son la pacotilla, así se le llamaba en la época colonial, es la pacotilla que mandaban los barcos, los empresarios, los comerciantes españoles, que les sobraban a la colonia, porque aquí siempre había quienes comprar, no había nada, pero en su caso eran las mercancías de Monterrey o las que se producían en la región para ir a hacer vender de fuera. Bueno, pues no solamente fue el más popular, sino esto que decía Gregorio, imaginen ustedes que van muy a gusto y de pronto le salen unos bandidos y tienen que defenderse, y luego unos indios y defenderse. Y luego correr con el caballo más rápido para que no lo alcanzaran. Y luego disparar dos pistolas y la col y la otra. Y siempre iba armado con un fusil y una pistola. No le iban a pescar de sorpresa a nadie. Y tenía un mozo que siempre lo mandaba por delante a ver y lo observaba y no se le levantaba a nadie. Cuidaba mucho su campo de acción. De hecho, era un hombre mucho, muy cuidadoso. Y todo esto funcionó perfectamente bien. Todo el noreste ya lo dominaba. Hasta Chihuahua, era amigo de los cuates allá de su loaga. Eran los grandes empresarios muy descuidados, dice él. No llevaba sus cuentas bien. Y este cruce se lo fregaba cada vez que subía porque no anotaba lo que compraban y lo que vendían. Y entonces, él se atrevió a decirle, pues hágalo conmigo, ¿para qué anda con intermediarios? Y le dio a él tres mil pesotes de mercancía. Y al llegar acá lo regañaron sus principales, así les llamaba a él, a sus socios mayores, porque no mucho mayor es que él. Entonces, me dijo mi principal, ¿cómo se te ocurre a ti estar negociando con ese señor sin mi consentimiento si yo soy el que manda acá? Entonces, yo como era mi principal, le dije, pues sí, tiene usted toda la razón, yo le voy a hacer caso, no, le va a suceder. Entonces, ¿cómo hacerse así a un lado? Pero como quiera, yo seguía negociando, no le agorro que me dijera este, pues yo era mi negocio, ya era mío, yo tenía que hacerlo. Y así fue haciendo sus pequeñas acumulaciones. Cuando se dio unas mañas extraordinarias por irse a Europa, convencer a los compañeros del viaje, que no lo pelaban porque era un chavo, y les decía, ¿qué quiere ir yo este? Hasta que se hizo casi indispensable en el camino de aquí a Matamoros y dije, bueno, pues ya no hay más remedio que llevarnos, pues ¿qué hacemos? Pero vas a ir nada más de turistas, de turistas nada más voy, mentira, esta parte empresarial no se la podía detener nadie, apenas llegó, ah, porque se andaba rajando el compañero este, rochero, ¿cómo se llama? Bulga, se andaba rajando y lo convenció de que no se rajara. de hecho, cuando ya se volvía a regresar, lo mandó a Nueva Orleans a buscar un carruaje para llevarse la mercancía y regresarse a México y se hizo babotas. Fue, como que no encontró a nadie, se sentó en la plaza, esperó que pasara el rato y de pronto ya que se dio cuenta que el barco se fue, el que venía para el sur, lo fue a buscar él y lo encontró ahí, es que me perdí, me perdí, no, no podía, en serio, perdí el rumbo y pues no hay más remedio que tomar el barco a Nueva York. Este tipo de cosas las inventaba él para poder lograr sus objetivos y llegó a Nueva York y de Nueva York se fue, y de veras describe cada detalle del barco, de los pasajeros, del capitán, el contramaestre, la comida, con una puntualidad asombrosa porque era un observador nato, en serio, de cada una de estas cosas. De manera que los compañeros Cluset y Clusier, ¿cómo se llamaban? Se lo llevaron a conocer Dinamarca y se llevó a un poblado y dice que allí en Dinamarca pues lo esperaban vestido de indio y mexicano. Híjole, mano, ¿cómo que? No lo puedo ni creer. Y él ya decía, pues yo ya crucé el canal de la mancha, ya estuve en tal parque, yo ya, además, aquí decían, le gustaba vestirte como tú, siempre elegante, nada de andar con medias casas. en la primera oportunidad que tuvo, se vistió bien y siempre se vistió bien, ya no anduvo regateando su extraordinaria y limpia manera de vestir. Entonces, cuando resultó que al llegar a Dinamarca en el pueblo de estos señores, que no era indio, dice, híjole, se encontraba en un cuate muy bien parecido que decían, ese no puede ser mexicano, si es hasta bonito. Y él se hacía la siguiente reflexión, pues lo bonito no nomás sea que yo tenga 23 años porque todo lo demás, quién sabe por dónde lo sacaba. Y regresó a casarse como se dijo, qué aburrido casarse a las 4 de la mañana en la catedral, ¿eh? Pero la historia de cómo conoció y cómo se hizo amigo, cómo enamoró a Rosita es también de película, ¿eh? Porque al principio le gustaban las dos hermanas. Este era un hombre cabal, cabal que veneró a sus padres como ejemplo de lo que deberíamos hacer en el siglo XXI. Los trató con un respeto invariable, especialmente a su madre. Antes de decir mi madre tenía un adjetivo y antes de decir mi padre tenía un adjetivo. Mi excelente madre, mi querido padre, mi mevolente padre. Siempre tenía algo amable que decir de ellos. Nunca se iba el padre solo o ni la madre sola. Y lo mismo con los hermanos que también tenían una lealtad a la familia como muy pocos. Estaba consciente de la numerosa familia. Qué raro, ¿verdad? Y mi numerosa familia, y mi numerosa familia. Pues aquí está parte de esa amorosa familia. La muerte de mis hijos, Enrique y Francisco. Lo decía, pero le dolía, pero hay que seguir adelante. Y la mujer, doña Rosita, debió haber sido una mujer también extraordinaria. era gentil, era muy amable. Si en una conversación alguien empezaba a decir palabras altisonantes, groserías, él no era grosero, muy amable, se paraba y después él comentaba, yo no puedo estar con una gente tan grosera platicando y no es mi rollo. Es que simplemente se separaba del grupo o de la persona. No toleraba britariedades, defendía con una conciencia social a los que no tenían. Hay una anécdota en Chihuahua con este señor Zuluaga que golpea delante de él a un trabajador, le da un puntapié en el estómago, lo tira y lo empieza a golpear y se coloca. Estamos hablando de un hombre de 23, 24 años que se le coloca al cacique en frente y le dice ¿Por qué lo golpeó a usted? Si el señor no le ha dicho nada. Y los jornaleros que estaban alrededor se quedaban sorprendidos de que por primera vez alguien le hablara al abusivo señor hacendado para detenerlo. Este es el tipo de personaje que a mí me empezó a impresionar muchísimo en el camino. De manera que cuando Vidauri exilia a sus socios, él no estaba en Monterrey, llega a Monterrey y se encuentra con que tiene sellos su tendajo este. ¿Cómo? Ya le platican en su casa pues es que pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, se consigue un cuate que conozca Vidauri y lo va a ver. Tiene una plática con él muy interesante y le dice al final es injusto si usted no nos deja trabajar aquí nadie va a comer su propio dictadura no va a funcionar denos la oportunidad de darle de comer a la gente a la sociedad creo que tenemos el derecho ese y entonces le dice Vidauri sí, pero tiene que pagarme los cinco mil pesos de multa que me los deben y si no me los pagan y regresa una y otra hasta que lo consiguió trescientos pesos por cada sembrano y quinientos por cruce y les habló de inmediato vénganse porque ya vamos a seguir trabajando de nuevo e inmediatamente Golas empieza a planear su siguiente viaje a Europa yo creo que Loreto heredó esta parte de su amor por la cultura porque donde llegaba buscaba un museo un archivo un zoológico donde hubiera pintura buscaba fotografías que empezaban en el lagarrotipo a salir empezaba a informarse de que era lo último que estaba en la sociedad de que se discutía y se tomaba todo el día para ir al zoológico y lo hacía con tal meticulosidad que registraba todos los chinches animales del zoológico y que las jirafas tales y los primates de tal de donde venían donde estaban donde se había traído si ustedes leen y van a leer el libro y lo van a disfrutar van a ver el prodigio de observación y de como recogía él cada una de estas cosas bueno yo con él aprendí ya en las calles de la ciudad porque conocía al general de Escobedo y a Treviño y a Ruperto Martínez y decía oye yo los he visto en algún lugar todas las calles de la ciudad las tenía él conoció a Jerónimo Treviño por supuesto a Zaragoza que José de Zaragoza era un comerciante de hecho cuando su hermano Manuel se fue a México a estudiar en el colegio de minería le robaron al compañero Manuel todo lo que llevaba y lo dejaron sin dinero de los muchos que le pasaron a él por cierto era liberal y un liberal convencido por eso fue alcalde porque cuando Juárez llega a Monterrey tiene que nombrar a un gobernador y a un alcalde primero entonces la gente más reputada de la ciudad le recomendó a don Jesús y por eso fue luego le dio una pleburesía y tuvo que calirse y que no aguantaba eso además yo creo que no le gustaba bueno tiene muchas más cosas el libro es un libro de veras fascinante y ustedes lo van a disfrutar cuando empiecen a leerlo porque lo van a entender mejor que yo yo tuve mucho en mente el carácter y la forma de ser de mi amigo Virgilio me lo recordaba su forma de ser su honestidad invariable su libertad a los amigos porque como decía Gregorio don Jesús le prestaban a la palabra tres mil monedas de oro o cinco mil y cuando ya fue por tercera vez a Europa ya le decían llévate esto después no lo pagas y él era riguroso en el pago de todas sus deudas había una deuda que su padre había dejado en San Luis a una viuda que se quedó desamparada entonces hizo un negocio donde se ganaron treinta mil híjole le tocaron diez mil nomás a los cuatro meses hizo otro donde se ganaron cuarenta y ocho mil le tocaron la tercera parte pero uno de sesenta mil y si ustedes se ponen a pensar en el valor de la moneda en el siglo XIX en este estado caótico se habrán de cuenta que es una millonada y entonces dijo ahora sí yo ya hice mi dinerito y voy a divorciarme separarme de mis socios y le dijeron te divorcias pura fregada y no lo dejaron porque para mí que este cuatro es el que trabajaba y los otros se beneficiaban el trabajo de este señor en fin es un libro de historia es un libro de crónica sí qué tipo de crónica es el tipo de crónica de una espontaneidad tal y de una sinceridad impresionante no tiene ambajes en decirnos las cosas familiares tal y como él la sentía con una elegancia y una insisto espontaneidad poco vista él registraba las cosas simplemente como las veía la reflexionaba y además escribía sin parar con sus escritos que están al final del libro no se le ven tachas correcciones sí hay repeticiones por supuesto porque le impresionó mucho el 5 de mayo hizo la amistad que tenía con Zaragoza le molestó mucho porque no se molestaba pero lo decía en el escrito él no lo decía como para divorciarse de nadie pero quien iba a decir desde a los 26 años que yo iba a ser el dueño de esta hacienda de Santa Rosita que está al cruzar el río Nazas que la compré en una poca monta y ahora resulta que vale más de 20 millones de pesos 20 millones en el siglo XIX del cual después unos casi que lo despojaron y lo contentaron o presumieron contentarlo con 600 mil pero para mí eso era más que suficiente porque un negocio que hice nunca se desanimaba no importaba que le pasara este cuate que lo asaltaran lo golpearan lo maltrataran que se haya caído con su esposa en un carruaje se haya roto el hombro y se lo él mismo se lo acomodaba llegaba con el doctor en un saltillo donde uno viera siempre tenía un cuarto que le daba la mano de manera que pues sí es un libro de crónica pero es un libro también que refleja la forma de ser y de pensar de los regiomontanos de los norestenses y para mí él representa lo que yo considero el espíritu empresarial de los regiomontanos que desgraciadamente se ha perdido porque conoció a don Juan Garza el padre de Donizal conoció a los riberos conoció a todos los que tenía que conocer pero los extranjeros le tenían una confianza absoluta y con ello se entendía rápido de manera que en una época en que no había convenciantes empresarios mexicanos esto resulta particularmente importante este señor era el sumum de lo que es para mí la cultura empresarial de lo que deben ser los regiomontanos pero hay antropología social porque describe el carácter de las gentes a donde van hay también economía porque describe muy bien los flujos de movimiento de capital y sus propias transacciones es y todo lo describen con una maestría importantísima el libro desde mi punto de vista es una contribución sin lugar a dudas para entender mejor nuestra propia idiosincrasia de norestencias de nuestra forma de ser y porque somos diferentes a los de Chilangolandia por decir alguna pero también a todos los habitantes de México del Sur y porque también Octavio Paz se equivoca con nosotros cuando escribe el abelinto de la soledad nosotros no tienen nada que ver con la tesis del abelinto de la soledad de paz somos otra cosa totalmente diferente y no tenemos esos orígenes y este señor es uno de los ejemplos más claros entonces quien quiera conocer la esencia del carácter empresarial del espíritu empresarial del carácter y la forma de ser de un regio montano que es de los fundadores del desarrollo económico industrial de este país y de esta ciudad lean el libro que lo van a disfrutar espero como yo lo he disfrutado gracias aplausos aplausos